Bienvenidos al T-T-T-T-T-T-T-Tuelo ya sé que me faltan diarias ya sé que me faltan hacer cosas pero pero bokeh da bokeh es importante no el de la parte 2 está ya desbloqueada la diona lo jugaremos en el próximo directo vale pero hoy toca benetto bokeh da bokeh una aventura maravillosa se empieza eh se empieza a ver uy y justo benet justo benet aquí que dice venga vamos a jugar primero como en nuestra experiencia yo como de omae ni auto a nadie a ver si me va a caer bien primero jugaremos a las rutas normales y ya luego veremos vale pero no hay a ver aquí aquí vale la bola bokeh va juncho acá un placer benet vale no tú y tú eres estaba tan emocionado por verme quizás me conozca no como la caballera auroraria no el equipo de aventuras de ping nos no suena mal ah bokeh en ese no hay nada de vamos a ir a matriz de omae no bokeh en manga ta y rick no ha chico de castigüe no te pases pero hay ni si son como la ni que no era yo con este el yo ni miel da da y jiken no ocurre todo canadas a la margen de oro tengo mismo tío ni que que o levo a omae gauray masín da hombre, es que lo soy la fruta ahhh, la penita solo a mi ves porque solo mirar eh, aunque no te vayas pero me parece... me siento la maldita eh... vayas a un nuevoido vayas a miembros eh... veneto tu no tienes noches ternos Estás camuflado en cuatro estrellas, Bennet. Eh, no, tranquilo. Tú, orgullosamente, estarías feliz en mi equipo. No te preocupes, ven conmigo. No te preocupes, ven conmigo. No te preocupes, ven conmigo. Pues sí, hombre. No te preocupes, ven conmigo. No te preocupes, ven conmigo. No te preocupes, ven conmigo. Ay. No soy tan increíble como pienso. Yo también me he querido ir a aventuras contigo desde siempre, jejeje. Si, si. He, he, he. Es muy feliz. Sí, sí. Sí. Se llega bien con Fischl. De acuerdo. Yo me puse a reírse. Y en este nivel deaires no me dices nunca nada más. De qué qué tal yo no... Así que no se puede ser en la peligro de la emisión ni la menor de la emisión ni el nivel deestimismo. Ay. Aunque, si tú también esta tú, tú, pues vale, ven conmigo. ¿Claro, entonces, qué tanto desprecian a Bennet? Bueno, no sé cómo narices Realmente Bene tiene tan mala suerte O sea, te cuentan como que El chico simplemente tiene mala suerte Pero no te cuentan cómo lo ha adquirido Lo de Diona sí se te lo cuenta Con Diona la habilidad De hacer copas y bebidas Buenísimas sin que ella lo quiera Te lo cuentan en su historia Pero la mala suerte de este no te lo cuentan Derrotar a Storm Terror Cuenta como un encargo de nivel S O robar Dergime en la lira Cuenta como un encargo ¿Derrotar a Storm Terror? ¡Claro! ¿Para curarte, claro? Sí, suelo Ahora capaz que la comida sea mala Mira, yo me fío de él, vamos Una minta, un rábano y un condensado en la y lo tengo todo Vale Pero ya lo tengo todo, así que Ah, bueno, voy con él Ah, qué guay Los dos juntitos Eh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ah, ¿estás bien? ¿Te das un rábano y un condensado en la y lo tengo? ¡Para c酷, lo tengo! ¡Ah! Ok. Vene cocinabilmente, pero algo parece que no está bien. Claro que sí. ¿Seguro que se puede comer? Si no, ¿cómo sobrevive? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Dónde está la ruina? ¿Dónde está la ruina? Aquí. Ah, claro, en... Ah, en el templo del lobo. Esto que nunca te sirve para nada. Vale, maravilloso. Me acabo de dar cuenta que tengo lo de la bendición lunar. Vale, ahora que estamos haciendo historia. Vale, a entrar. Que es un normal estoy, ¿eh? Lo tenía ahí puestito. Bueno, para que lo sepan. Los que entran en Twitch siempre entran a un sorteo de... Uy. A un sorteo de bendición lunar. ¿Es este, no? ¿Es este, no? Creo que es este. Has probado los níperos. Tengo un nisperero. Tengo, de hecho, sí. Dos nispereros. Uno se nos pudrió y el otro... Pues nada, pues... Tenemos otro en casa. ¡Empisamos la aventura! ¡Bow! ¿Qué te busquen? A ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí es lo que pensaba. Es un lugar tan peligroso que me imaginaba. Es un lugar tan diferente. Pero algo me da... ¿Qué me va a ocurrir? ¿Es posible que... O sea, que estás de ahí, para que me hagan más seguridad. He he. Si ves bien, la puerta del frente se cerró. Y la puerta del frente se cerró. ¿No? Oh... ¿Ese dispositivo es el dispositivo de la puerta de la siguiente siguiente? Supongo. Es verdad. Yo también pensé así. Entonces, a ese dispositivo... Te voy a tocarlo. De acuerdo. pero ahora detrás pero ahora la puerta detrás y está cerrado con todo y lleva sin no puedo quen ya va a ir y se sume mítica que ya no que contar y su toque no me chimo caco o seru coto que dais darte voy a estas ni mismo y valiente que nada muy caído y sos temió un imprevisto totalmente previsto oréはまずいな a la zona de la que está道にはもう戻れないみたいだ でも落ち込むことはないあれも言えますよなぁいつものことさ a 諦めなければなんとかなれ どういうことだ hoy今の聞こえたかけまえたさっき広いと扉の向こうから声がしたぞ masako 俺らの他にもこの遺跡に人がいるのか haiku 言ってみよう ok 俺らの子どういうことだ お待ちになって everlasting 俺らの子供してる これを見せてる Ah, que era un miembro del equipo anterior de Vene. Tío, ¿en serio? No te pases. Tío, ¿de verdad? O sea, ¿qué culpa tiene él? Y el pobre. Eh, eh, eh. Relaja, colega. Oye, con Vene no te metas, ¿eh? ¿Cómo puede echarle la culpa de todos los demás? ¿Quién es? ¿Qué pensáis con Vene? ¿Qué pensáis con Vene y Kumu? No, 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 no. Lo acabamos de publicar hoy, de hecho. Bueno, empecé sin ganas y para motivarme y más, acabé con un final malo. Bueno, yo ya hice todo el 100%. Está todo en YouTube. ¿Por qué es bueno y tú no? No, 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 no. No, 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 no. No era lo que me iba a hacer, pero no era lo que me iba a hacer. Y por eso, en la última vez... ...es un golpe de desgraciado, y me quedé en el lado izquierdo. Y por eso, no se puede resistirme. Me dejé de desgraciar el juego. Y después, me dejé de desgraciar el sueño de los sueños de los sueños de Benny. Es un poco que lo flipo, ¿eh? Oh, pobre. Ah, está viendo la voz. Mis padres también. Al otro lado del... Oh. Seguro que encuentran una solución para salir. Mis padres también lo están viendo. Están aquí al otro lado del cuarto en el salón. Es por eso que ahora nos han cerrado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 ¿qué es lo que se llama? Lo que se llama. Si, 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 si. ¿Qué es lo que se llama? ¿Están bien? ¿Como? Se va a comer la comida de Bennett. Como si lo viera. ¡Dáselo! No le des nada a este tipo, Bennett. No, no, dáselo, dáselo. A ver qué ocurre si se lo doy. De acuerdo... Ahí está. Está justo la piel bajada. ¡Datele agradecerle! ¿Es que esto es lo que nosotros llevamos a la comida de los amigos? ¿Qué? ¿No es un poco malo? ¿Vale? No. Tengo el camino a mi casa. ¿No tienes que estar bien? ¿No es así? Bueno... Ahora, no te preocupes. Vamos a comer. ¿Ese sabor? ¿Ese sabor? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡¿Qué? ¿Qué pasó, Royce? ¡Ay! Como si lo viera! ¡Miro al final! ¡Jajajajajajaja! ¡Muy bien! ¡Roy el catador mirando al lado bueno, menos mal que fue Roy que se la comió! ¡Jajajajaja! ¡Es buenísimo! Y claro, salimos del dominio, ¿no? Ya veo, ya veo Es buenísimo Vale, sí, efectivamente Hemos salido del dominio Vale, vamos a ver qué caminos hay Para darme una recompensa Bueno, al menos este huevo está rico, ¿eh? Este huevo está rico Al menos está rico Vale, espérate Aleja, aleja, aleja Ah, vale, tenemos ya dos finales con este Luego Creo que la diferencia es lo de cocinar ingredientes Es difícil cocinar sin ingredientes Vale, yo creo que hay que O hacerle que él cocine O no darle la opción de que yo cocine o algo Y se cambia Pues nada, pues volvemos a entrar Yo qué sé, ¿no? Este final mola Se lo merece, ¿eh? No para de meterse con Benecto Pues nada, no vamos a ver las caras contra él Otra vez Venga, vamos Venga, otra vez estamos aquí Vale, igual que respondamos ¿Por eso lo abandonaste? ¿Por eso lo abandonaste? Mira, maldito Mira, maldito Que le reviento No le des nada a este tipo, Benet Pero Deberías pensar más en ti Siempre te preocupas por lo demás Pero ¿Quién se preocupa por ti? Que buenazo, ¿eh? Que buenazo, ¿eh? Hum Que cabrón Mira, mira, mira Te devuelvo la comida, ¿eh? Es que... No te preocupes No te preocupes Si vayas a Benet No te preocupes No te preocupes ¿Cómo? Entonces, cuidado Lo hice ¡Hum! 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 ¡Qué rabia me da! ¡Oh! ¡Hum! 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 ¡Hum No tienes ninguna esperanza cuando la suerte se trata. No tienes nada. Sí, sí. Vamos a ver el dinero. Vamos a ver si hay que saber lo que es. Vamos a ver si hay que hacer el dinero. Bueno, ahora lo digo, pero... ¿Esto es algo malo? ¿Esto es lo que yo creía? Con solo verlo me di cuenta. ¡Ah, no lo comemos nosotros y vamos a probar peor! ¿En serio? ¿No? ¡Espera! ¿Espera? ¿Espera? ¿Espera que te quedes? No. 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 Por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué está ligeramente cambiado? Sí, no. Está como ligeramente cambiado. Uy, ¿puedo pasar por aquí? Uy. Vale, no. Date de coñas, Fiku. Bueno, se parece, pero no está al lado de las tres puertas de atrás. Un tesoro, ¿vamos? Tendrás que estar dentro de la tetera. Mira, te pones en el mapa y supongas es la opción, a lo mejor, puede ser. Puede ser, puede ser. Oh, mecanismo. A ver, ¿qué me cuenta? ¿Qué? 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 ¿Cómo voy a dejar que haga frente tú sola a este peligro? Pongámonos cada uno en un lado y los activamos a la vez. Vale. Sí, 10.000 de energía, tengo la voz. Oh, la puerta de la frente se ha abierto. ¡Oh, la puerta de la frente se ha abierto! ¡Pongámonos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la puerta de la frente se ha abierto! ¡Ah! No llegas ni a 6.000, ya ves la voz. ¿Qué ocurrió con tu brigada? No quiero admitirlo, pero... ...en realidad, se ha abierto. De manera que la puerta de 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 la puerta, ...es que todavía se registra, pero... ¿Los demás miembros la abandonaron? Me da tanta penita No te lo tomes como algo personal Si, yo también hice lo mismo Me viene a ser muy preocupante Si, pensaremos sobre todo Si, lo que creo que estoy pensando Es como si, si no mundo lo que pensamos Es lo que le decimos Si, si, yo lo probé Sobre las linedas Aquí no hay nada más. ¡Eso es muy héroe! ¡No hay tiempo que llegue! No estoy. ¡No estoy en el sitio! ¿Esto? ¿No hay una nota aquí? ¡Que no se lo hagan! ¡¿Qué pasa, Bill? ¿En la biblioteca? Si, tengo una biblioteca. bueno, también puede ser no sería cotilleo uy miedo miedo y no lo he podido leer por dejarlo automático si es un normal su contenido da un poco de miedo solo tiene 5 mil y pico hombre, con 10 mil se consigue fácil te ponen a construir como loco ¿saldrá herida? ¿y si lo decimos a piedra, papel o tijera? no es viciado es construir, sobreconstruir he gastado pócima para ir construyendo y cogiendo artilugio que al ocupar espacio pues te den más puntuación adéptica si te das cuenta que tengo todo saturado tengo todo basurero en la parte de afuera en la parte de dentro si estoy decorando ahí pero ¿qué me lleva? típicos planos que vas construyendo por por decorados predeterminados que te ponen como haciendo oficina haciendo yo que sé parte biblioteca con escritorio y silla ¿sabes? voy comprando todos los planos y pongo el conjunto y ya está no tardo nada y es que no farmeas nada o sea ¿qué es? ¿madera? ¿lo que farmea? valida sea para los que estén en YouTube que pausen lo de la nota veneto no el pino en monstad en la propia ciudad de monstad tienen pino no se falta vayan a espiradragón tampoco vayan a espiradragón no se faltan no se falta vayan a espiradragón Tuvimos que abandonar, dejaré aquí estas notas Quizás este tesoro está esperando Una persona en concreto Como habrán visto, siempre debe haber alguien Controlando el mecanismo de la puerta De lo contrario, los otros mecanismos no se podrán activar Pero hay un problema La persona que controla el mecanismo de la puerta Corre un gran riesgo Si los otros mecanismos se activan en el orden incorrecto Entonces esa persona Te daré un consejo, el número de antorchas No es una pista sobre el orden En el que debe activar su mecanismo Nosotros cometimos ese error y pagamos el precio Tal vez el orden tenga algo que ver Con la posición de las antorchas en el suelo ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Ansioso a verla? Espero que el cuerpo de Eri ya no aguanta Pero el... Ansioso a verla, pero el cuerpo de Eri ya no aguanta más ¿Por qué? ¿Por frío, enemigo? Puede ser por el frío Nah, el frío... Hay antorchas cerca, de todas maneras Cerca de los pinos Donde farmea Es justo en la entrada de Espina Dragón Hay... Hay una antorchita Vale No es el orden de los números O sea No es el 1 primero ahí No es el segundo 2 ahí Ni 3 aquí Es el dirección de las antorchas O sea Claro Este está... Cada antorcha está en la posición de... De uno de los mecanismos Primero dice el de abajo Luego dice el de la esquina Luego el de abajo de nuevo O no Ah, solo fue una vez Oh mierda, la he cagado La he cagado La he cagado Ah, pues sí Sí, sí, sí Lo resolvimos Pero claro, pudo haber sido No sé cómo coño lo hice Todas las a ti, Bennett No, en la ciudad de Monsta Hay un montón de pinos Un montón, eh En la propia ciudad de Monsta En la parte de la fuente En la parte de detrás de Barbatos En la parte de... Están todos lados En la parte cerca del gremio... Del gremio de 20 horas No, de donde están los cabellos de Favonius Hay un montón Vale, es que yo seguí El orden de... Este, como es solo una orden Es el de abajo Este, como dudaba No sé... O sea, yo pensé que era en este orden Luego el de arriba para la esquina Luego abajo Luego el de la esquina izquierda Claro, quizás este número 3 Ya lo estaba contando el orden, ¿no? O sea, primero abajo Que coincidía con la orden de aquí Luego Este de arriba Que coincidía con la orden de aquí Que sería activar este Y luego el que queda El único que falta Pues el de la esquina superior Vale, vale Tuve suerte Tuve suerte Tuve mucha suerte ¡Oh! ¡Es un gran recorrido! A ver Si esto es un jugador Si alguien se puede ver ¿Es un momento más orgulloso? 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 La suerte que no tiene Benes La tiene Reysur Se les halle su un mito Como Inazuma Inazuma se dice que empieza la 1.6 Inazuma tiene playa Y nos han mostrado skin de playas ¿No? Por fin Va a venir skins Lo tenéis publicado en el Discord Que va el cofre más importante Por eso es un mensaje Y me parece que es un monumento Ese tiene que ver ¿Es un momento más orgulloso? ¿Es un momento más orgulloso? ¿Es un momento más orgulloso? ¡Es un momento más orgulloso! Esto solo fue uno de los muchos resultados posibles... Esto demuestra que pueda haber un final con buena suerte. ¡Un día voy a dar algo raíz! Pero se me ocurren la verdad que lo que dijo, ¿verdad? Debería que tener un buen uno, ¿verdad? Es verdad, lo que me ha enseñado a esta experiencia es que te he vivido una gran validez. Y eso es algo que me sentirá. Más apparentemente con tu felicidad y todo lo que me hace sentir. Que mono, me encanta Ya está, ven esto Cinco estrellas camuflado en cuatro estrellas Wow, que chula la imagen Que guapa Me encanta, me encanta, me encanta Ay, no pude guardarla, pero me encanta Me encanta Está chula Está guay, eh Está guay Bueno, habrá que ver las demás imágenes, ¿no? Pero Está guay, como Ay, un tesoro Buenísimo Buenísimo Mira, más para Klee Cuando venga Klee Bueno, no he leído No lo he leído, no lo pude leer La prioridad de tener buena suerte Tal vez la bondad le haya permitido aprovechar un atisbo de buena suerte entre tanta mala fortuna Y que hubiera ocurrido Tengo que volver aquí a la ruina No guardo estas imágenes Voy guardando Estará guay La del Royce el catador Está guapa Me encanta Entonces mi Ben está roto o algo A dar más daño sin él Para Jutao no me vale Para Jutao te tiene que valer Debería Ah, bueno, para Jutao no te vale porque no cura Vale, venga Vamos a volver a hacerlo, ¿no? Vale, vamos a probar Que él tienda la suerte sin buscar pistas Vale, ¿cuál activamos primero? El de la derecha Yo creo que es la izquierda, pero ¿no? Ay, Dios Claro, el cambio es el inter... O sea, la hora de toquetear los botones a la vez, ¿no? En cargo de primera categoría, guarda fotos ¡Qué mala suerte! Vale, la clave era el cambio de los mecanismos ¡Ostras! Sí, tal cual Otro finalaco No era en el puzzle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Pues nada, a ver, ¿otro final? Tal cual Mira, otro huevito Otro huevito del Krabbenet Toma huevito Huevito frito Sí, vale El cambio era que aquí Resolvimos Lo de interactuar Con los dos interruptores a la vez Y aquí era Que dijimos Venga, que Venetien da la suerte Y escogemos un interruptor O el otro Y luego después De los dos interruptores a la vez Pues cuando hicimos el puzzle Y conseguimos un tesoro ¿No? ¡Cómo la, cómo la! Está esta imagen Es como poco me Pobrecito Un mal paso Y quedaron encerrados Ahora se entiende que Fuera un encargo De primera categoría ¡Ja, ja, ja! Vale Habrá que comenzar de nuevo ¡Madre mía! ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, vale Estos son Porque aquí Cocinamos Aquí cocinamos Y aquí dijimos Nada, vámonos directamente A aventura, ¿no? ¿Para qué necesitamos comida? Vale, vale, vale Pues nada Pues A volver Pues nada ¿Volvamos a empezar? ¡Holi! ¡De nuevo! ¡Un placer! Eh... Vale, esto mismo Vale Tengo un cotido Vale Vale Porque solo mirar Vale Vale Yo creo que este es otro cambio Porque lo otro El de venir conmigo Es para que vayamos a A Dominio Y ya lo de los dominios Es hacer la comida O ir sin hacer comida Si por ejemplo Un momento de tranquilidad No viene mal Hoy estás dando un prototipo Ostras Pues para Noel Se lo haces el mandoble Free to play Se lo haces a Noel Déjame pensar Qué mono Me encanta Benetto La espera con ansiedad Te esperabas Otraizada Voy a esperar Ellos son geniales When? And where are you? And range About the entire world Especially at the very bottom K No Nothing for you Tell me pero el departamento de inteligencia de moda tan poca taxa en haitia de sol bien o si te renda mundo no hita por la tumba pero pasan anda y temen acá por supuesto yo acá está tirado para todo su gata ya su patrío de Vale, ¿dónde era? Era por... Ah, ya sé dónde es Vale, el de Portatormentas Pues vámonos Veneto, ¿dónde estás, Veneto? Rizor está aquí Rizor está aquí Eidaha se va a llamar el Gordo Geo Es el que me falta, lo haremos luego, ¿vale? Desde la historia de Veneto Lo voy a hacer, luego es el que me falta Veneto Ah, está ahí Uh, ¿cuántos titres de león? ¿Puedo cogerlo? No, no puedo cogerlo, estaba solo por la historia ¿Este es el sitio? ¿Este es el sitio? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Antes no era así Pero antes no era así Todo el agarré sin que se ve Se le habrá llevado el viento ¿Es solo un contratiempo? ¿No tienes que disculparte? ¿Soy a otros? Uh, es solo un contratiempo, no tienes que disculparte Pobrecito, que bullying Ya ves la mala suerte La propia mala suerte le hace más bullying Que a nosotros los gachapones Vale, vamos a pasear un poquito con él Yo no digo nada, pero esta está llena de lilichurse Eh, mira Tesoro, coño Coño ¿Puedo abrirlo? Eh Ok ¿Por qué un rábano? ¿Y por qué un rábano? Vale, Benno no está dando suerte Una mora Una mora ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esto es muy extraño Pues tal vez nos encontramos un tesoro Como en la anterior ruta, ¿sabes? Ya los abrí Ah, vale Ok De la nada Pues vuelvo a abrirlo Una mora Una mora Ah, me falta uno Vale, aquí arriba Mira, antes no lo abrí Repoy ¡Valen más los cofres que lo que tienen dentro! ¡Ya ve! Ahora entiendo por qué ningún monstruo lo vigilaba ¿Quieres decir que tú siempre ¿Eh? ¿Takarabaco te soo yo mandalo? No 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 Es porque no tienes buena suerte Lo siento, tenés que ser sincero Ah, le resté un corazón Vale, vamos Lo siento, Benno Porque quita tu corazoncito Voy a ir poniendo Madera de abeto A ponerme A farmear árboles ahora Allí hay pino Creo que estoy pino No, estoy abetado Oh, oh Oh, oh It's battle It's battle Finish The battle The battle? The battle No sé por qué dije Vite Ve a pronunciar bien battle Ahí está, ¿no? Venga, Benet Ya no hay interrupciones ¡Ay! Muy triste Bueno No, tampoco Venga ... Y Por eso lo he llamado a los papás del gremio, ¿no? O sea, no son sus padres. Me gustaría. Seguro que aprendería mucho de ellos. ¡Me he recuperado un corazón! Al volar. Claro, está lloviendo de repente. ¡Llovió de repente! No pasa nada, Benetto. Se puede volar igual. El tiempo cambió de repente. ¡Pobrecito! Vale, este era uno de los que estaban dentro de... ...de la brigada Benny, ¿no? No te preocupes, eso es más importante. ¡Pero no! ¡Pero no te preocupes! 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 ¡Me he visto! ¡Pero no me voy a seguir adelante! ¡Nos vemos en el próximo día! ¡Pero no! Ay, mejoró el tiempo Pobre Bennett Pobre Bennett Dios, me da penita De verdad Y Chongyun me pasa algo similar con Chongyun Cuando lo jugamos Él tenía como una energía muy positiva Que no podía cazar espíritus Me parece tan extraño todo Pero extrañísimo, eh Como que Chongyun tiene como una energía tan positiva O emana una energía muy positiva Una energía buena Que no puede Que aleja los espíritus Y él personalmente no puede atraparlos Ah, vale, sí o sí Si vamos por fuera Tenemos este Vale, vale, ya lo guardé Vale, entonces hay que pasar por la ciudad Para Para ver el siguiente, ¿no? Falta un final Vale, vamos a pasar por la ciudad Y iremos viendo Venga, va Por última vez Pauke da buke Paseo en la ciudad ¿No? Que ya la fe y cara, ya ves No sé Bennett y Noel Son los que más me están gustando Chongyun en tercer lugar Y último Bárbara por el momento Me faltaría ver la de Diona Algo distinto Vale, aparte de allí Nada de pensar Venga, los espero con ansia Vale, vamos a dar una vuelta por la ciudad Oh, eso también Bueno Es que sinceramente Janfei me va a salir en el banner permanente Habrá banners promocionales que salga ella Así que en cualquier momento Me saldrá Solo me faltan Beidou y Janfei de cuatro estrellas O sea, las dos de Liu Me faltan Los demás los tengo ya No te preocupes A mí también me gustan las aventuras ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Tú eres un maravilloso ¿Verdad? Sakarosa Te saldrá, Sakarosa A mí si no me ha salido Beidou No te saldrá Me cuesta Beidou Te costará Sakarosa Pero bueno Bueno, toda la suerte Que no te está saliendo de Sakarosa Lo estás teniendo en obtener vandoble En obtener personajes En obtener otras cosas Y en Sakarosa no Algo Para lo que quiere Nunca tiene suerte Para lo que no está buscando No sé cómo Pero la tiene Venga, vamos a ir a la tienda de Vinto y Gloria Bueno, el negocio Negocio de la comida ¡Va un minuto! ¡Van a la tienda de Vinto y Laurie! ¡Van a la tienda de x ¿Qué es eso? No, no. Solo hubo una cosa extraña de fuera. Solo hubo una vez que no hubo un día. Es como tú. ¿Qué es eso? ¿Puedo comprarlo hoy? 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 Sí. El gran vóquenista Helman escribió un sitio de diferentes lugares de la冒険. La... ...seguida en la mano, pero... ...seguida en la mano, ...seguida en la agua. ...seguida en el 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 agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué mala suerte el bullying este. Pobre Benet, qué mala suerte tiene. ... 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 ¿Puedo ir a la noche? ¿No? ¿Te has ido a la noche? ¿Qué? ¡Vale! ¡Que crack! ¡Tienes que ir a la noche! ¡Que no hay nada que ver! ¡Cualquier! ¡Te haré mucho más de niñez! ¡Sara! ¡Hola! ¡Puede que no te he deshidratado! ¡Me suena! Ahora entiendo por qué no me invitan a nunca comer ¿Qué? ¡Sono! 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 ¡No me invitan mucho antes de que no te he hecho! En el hotel de Sunei Junaia, me gustaría que me guste la comida. Por lo tanto, la puerta está abierta, pero... El chubo es un poco de pared. ¡Ah! ¡Esto es un placer! Pero si no, si no lo has de broma... ¡Cierto! Solo comer comida, pero... ...no, no... Entonces, vamos a ir al mundo de la compra. ¡Pero que se puede usar un juego de los juegos de vida! ¿Qué? ¿Tienes un interés? ¡No! 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 Pero... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cómo comes to me! ¡No! ¡시는 reaching... ¡Oh! ¡No! ¡No un metabolista! ¡Lo SAMUEL! ¡ivades! ¡Hom McD này! por una vez que tiene suerte bueno no en lo del cofre tuvimos suerte es un poco exagerado bueno malero haber detrás de suerte y omae un tiempo después verás qué tal una eternidad y nada tengo un mal presentimiento mucho tiempo después no es justo en sí una ciudad sí pero muy bien pero la ciudad de los años en el hogar voto baisa si yo mucho tiempo pero a marín y mozo cara fictets no como de desmontará un chiste mucho mucho tiempo después de la noche ¿Puedo decir algo? No, pero... No hay que dejarlo. No hay que dejarlo. No hay que volver. No hay que volver. No hay que volver. No hay que volver. Solo un pequeño contratiempo. No hay que volver. No hay que volver. ¿Ana? ¿Es posible que me esperaste? Sí. Buen rato. ¡Brancha! ¡Ya he llegado! ¡Hace mucho tiempo! ¡Estoy muy preocupada! ¿Tienes algo? No, solo un poco de casa. ¡Gracias, gracias! Pero... ¿Dónde está yo aquí? Hoy es el día de hoy. Pero... ¿Dónde está el día de hoy? No, no... No se enganchaba de eso. ¿Era que no es Seir? ¿Dónde está el día de hoy? Eh... ¿Un mes? ¡Esto es un mes! Es un mes. ¿Es un mes? ¿No le han llevado a un mes? ¿Qué tal? ¿No le han llevado a un mes? 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 No sé qué es peor, la de salir afuera en el campo o aquí en la ciudad. No sé si tú no estás malo. de hecho, con Bennett creo que ha mejorado con respecto a Bárbara, ¿no? Porque antes tenía como más diálogo y más decisiones inconclusas, o que por ejemplo, ya vas aquí y de repente ibas a otro lado y demás, sino que aquí es de repente decisiones ya todo del principio y te lleva directo a la aventura, ¿eh? No sé, me ha gustado mucho más Bennett que el de Chongyun O sea, pondría este orden El de Noel, el de Bennett El de Chongyun por el momento y el de Bárbara última, la de Bárbara me parece un poco sosa No está mal, ¿vale? Está mejor que el de Lisa, soy que lo reconozco, que el de Amber, porque son muy sencillas pero, pero, pero Pero madre mía Vale, Bennett completado No Madre mía, qué liada, qué liada Bennett completado, Chongyun Noel 1, Bárbara Para el próximo haremos la de Diona Es la que haremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video